¿Qué es el servicio eléctrico? Y los trabajadores de Corpoelé siempre han sabido dar la talla y sabemos del esfuerzo tremendo que han dado. Y estas últimas horas, afortunadamente, el sistema está más robusto, hay que decirlo. Y el tiempo de recuperación, el CEDO sabe de lo que estoy hablando, que estuvimos también en el 2019, el tiempo de recuperación fue más corto. Quisiera compartir el mensaje que les manda el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Delsi transmite mi mensaje de reconocimiento y de agradecimiento por todo este esfuerzo tremendo que se ha hecho durante los últimos cinco años, desde el 7 de marzo de 2019, con el empeño de la ultraderecha, del extremismo, ahora del fascismo, y de los gringos, de atacar para destruir todo el corazón que desde Guayana le da la electricidad a nuestro país. A todos los trabajadores de Corpoelé, a todos los trabajadores eléctricos, máximo compromiso con la patria, máximo lealtad, máxima lealtad, máxima capacidad técnica. Y vamos a limpiar los nuevos ataques como el que sufrimos el día de ayer. El tiempo récord, de manera segura, estable y muy robusta, se le entregó el servicio eléctrico al pueblo de Venezuela. Bueno, mi agradecimiento, pues, que Dios me lo bendiga. Pronto estaré por allá. Que viva la clase obrera, eléctrica, hasta la victoria siempre. Que viva Venezuela.